Soy Julián López Higuita, estudiante de bacteriología y laboratorio clínico de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. A mí me motivó a estudiar esta carrera porque siempre me ha llamado la atención todo el área de la bacteriología y los microorganismos. Mi futuro me lo imagino montando mi propio laboratorio de genética de estudios moleculares. Lo que más valoro de lo que estoy estudiando es el conocimiento que estoy adquiriendo en algo que siempre quise estudiar. Yo invito a todos los jóvenes colombianos a que se inscriban a un programa TIT y poder darnos el futuro que queremos.